He luchado con las relaciones. Me he sentido excluida o no invitada por mis amigos o siempre la amiga, nunca la novia. Me he sentido olvidada, olvidada por mis amigos y no considerada como una opción para matrimonio. En ocasiones, pensé que Dios me ignoró o me olvidó. Había tratado de hacer todo lo posible para ser más extrovertida, tomando el asunto en mis propias manos, buscando formas de estar más a la vista y gustado, lo que solo me llevó a estar agotado. Agradar a la gente por razones equivocadas y nunca resultaba como yo esperaba. Además, por otro lado, habría desarrollado una actitud de lástima que me llevaba a ceder a las tentaciones que me hacían pecar, pensando que ni a Dios ni a nadie más le importaba. Tengo una hermana gemela, así que siempre tenía a alguien cerca. Mi hermana y yo somos buenas amigas, pero no fue hasta más tarde que me di cuenta de que uno se puede sentirse tan solo, aun si siempre está al lado de alguien o en una multitud. Esa sensación de soledad que yo tenía no se trataba de si me aceptaban compañeros de clase, compañeros de trabajo o si me llamaban la atención los muchachos. Pero el Salmo 73 dice, cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí, hasta que entré al santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. La verdad de la Biblia me ha mostrado que Dios me ama y está no solo a mi lado, sino el Espíritu Santo está dentro de mí. Mi historia de que él está escribiendo es única y tiene un plan. No me ha olvidado, en realidad tiene algo mejor que lo que yo puedo imaginar. Él nos dice, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Como he entendido esta verdad, he sido librado de mi vida diaria y tengo confianza en lo que vendrá. Finalmente y continuamente leo la oración del Rey Josefat cuando estaba siendo atacado. No sé qué hacer, pero mis ojos están vueltos hacia ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!